Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Bravo! ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! Quiero decir yo algo. ¿De siempre les ha gustado como Rocío Reyes? Pues, más que nada, cuando empezamos a cantar, empezamos a cantar cualquier tipo de canción y después nos inclinamos más por el reggae, la guitarra y por el campeonato también. Ok, entonces, eso quiso decir que no. Pero como la agrupación era de ese estilo, pues como que ya les gusta. Es que todo esto de esta agrupación se nos fue dando más que nada. No fue algo que decidiéramos ni mi compañero Arturo. Esto se dio y pues gracias a Dios es que estamos y ojalá ahí salga la mejor manera. Ok, a ver, platiquenme, muchachos. ¿Tienen próximamente presentaciones o ahorita van a estar haciendo pura aprobación? Vamos a estar ahorita con la promoción fuerte por el hecho del disco, que vamos a sacar el disco. Y vamos a estar en Julián el 7 de julio y próximamente vamos a estar en Tijuana también. Estamos oliendo las flechas ahorita y es lo que tenemos próximamente ahorita nomás. Oye, van bien, van bien, van bien, muchachos. Vamos a ver, tenemos una llamadita que quieren platicar con ustedes. Bueno, bueno. ¿Aló? Como que se nos fue la llamada. ¿Si es cierto? Sí, nos colgaron. Oigan, a ver, entonces, recuérdales a la gente cuáles son las redes sociales para que nos empiecen a seguir. Bueno, comenzamos con mucho gusto por los personales y el grupo para que las sigan. Arturo Coronel y El Buen Estilo en Facebook pegado y en Instagram también. Y los personales es Jonathan Gallardo, Eli. A ver. Arturo Coronel y ese. Ok. El mismo es Giorgio Becerra. Ok. Entonces, para que los empiecen a seguir ahí a través de las redes sociales. Chequen ahí, todos se van a estar presentando. No recuerden la fecha de Tijuana, pero también para la gente de Tijuana que quieran disfrutar de este estilo. Del buen estilo. Bueno, obviamente para que lo sigan y sepan qué di exactamente. Y a ver, me estaba aquí diciendo, eh, laborando a la guerra. Me estaba diciendo, Almita Castelo, que la bohemia, que no sé qué. ¿En dónde eso quiere decir que ustedes traen la pila? Pero miren, a todo lo que era, ¿verdad? Pues no, 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 la pila. Largando también lo traemos y ojalá y se dé el tiempo también para poder hacerlo. Como pueda. Casi, casi me hace más de que tengan aquí los instrumentos para que se la vendan aquí el video de volar. Que lo traemos, eh. A ver, no, 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 no sé. Si lo bajamos ahorita a volar. Ahora sí que me la van a tener que ver. Pero, entonces, yo quiero nada más que me canten una canción que no sé, obviamente, la que acabamos de ver. Otra, que a ustedes les gusta, que no sé, obviamente, algo corriente, ¿verdad? O sea, que sea algo como libro, quedándose el próximo corte, no sé. A ver. Cuéntame bien, a ver. Una de las canciones del nuevo disco, hay una que se llama Tan Solo Soy, para que la vayan escuchando. Ahí está. Ahora mismo nos vamos a entrar más a menos. A ver. Tan solo soy el que se muerde los labios, el que se guarda un te amo, el que no puede hacer más, que alegrarse el día en que recibe flores de alguien más. Gracias. Un pase de nuevo. ¡Bravo! Y fíjense, como que ese tema es como para aquellas abandijas que hicieron algo y otra mujer, más bien, la mujer está recibiendo algo de otro hombre, ¿verdad? Así es. ¿Para que se andan portando mal? Para que se andan portando mal. Para que se andan portando mal. Para que se portan mal. Para que el show. Para que el show. Que es lo que les digo, dejarán de ser dos números de los muchachos. Oigan, pues a ver, así que, ¿algo que le quieran decir a todos esos video gobernados antes de irnos? No, pues más que nada, muchas gracias por el apoyo que Estelita nos ha brindado. Arturo con el de Un Estilo está más que agradecido y esperemos que sigan pidiendo a tu aprueba. ¡Tiempo, tiempo! El es de los que habla como, aquí va a ir a tener suerte A ver otra vez por favor Es el que le toca, es el que ha avanzado A mí no me engañan, tú eres el animador del equipo A mí no me engañan El animador es de mi compañero y por acá, no, ni hago nada A mí se me hace que él es el de Si seguimos, seguimos avanzando, seguimos avanzando Para que no se quede, no se quede No se quede Se me hace que Mi gente bonita que nos da como, ya no nos seguimos avanzando Pero aquí nosotros, abastro con él Y bueno, es que lo brimó que no Más suelto Más suelto todavía Dice, a ti como que dos, tres cuantos te quedó No, pues le queremos decir a toda la gente que nos apoya por las redes sociales A toda la gente que nos apoya mediante Por nuestra carrera, pues de que siempre he estado, digamos, nosotros Que si ocupamos grabando un video Que si ocupamos instrumentos Observando, Almita Pues toda la corporación Ha estado muy presente, digamos Y creo que es algo importante De la cara del músico, pues que siempre te conozco Muy bien, Arturo Más que nada Muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya Ya viene el nuevo disco, hay gente para que lo esperen Está muy bonito Viene corridos, canciones Espérenos con mucho cariño Sus amigazos Síganos en las redes sociales En Instagram y en Facebook Es Arturo Por nadie el buen estilo Los sistemas personales ya se los dijimos Ahí Apóyenos Estamos muy agradecidos Y aquí andamos echándonos muchas ganas Ahí estábamos viendo entonces el video Para que toda la gente lo pida Así como están viendo los chicos La verdad sí está muy bueno La verdad sí está rico Sabrosón Y allá adentro dicen los muchachos Que están muy guapos Que los tres están muy guapos Es que yo no sé La estoy escuchando allá adentro Las chicas que están en cabina Y... Ah, pero dicen que menos el de látigo Que a él ya lo respetan Y bueno, ahora sí Ustedes no se me vayan a despegar el video raro Yo regreso con mucho más Muchísimas gracias chicos Por habernos acompañado el día de hoy Gracias por haber estado en este programa Y... ¡El Foro! Arturo Correa y el buen destino ¡Bravo!